Siente la naturaleza en su máximo esplendor, en un lugar mágico, aquí en Tamiagua, Veracruz, donde tus sentidos formarán parte de este deslumbrante ecosistema, esto es Real Turquesa. Un nuevo desarrollo turístico en el lugar más privilegiado y maravilloso de la zona, donde podemos encontrar diferentes atractivos naturales y una importante biodiversidad. Dejate atrapar por la hermosura espiritual de tus tres islas como son, Isla del Ídolo, Isla Pájaros, Isla del Toro y no muy lejano, la Isla Lobos. Armoniza tus sentidos con la mejor gastronomía de la región y dale un delito a tu paladar que tanto se merece. Haz asombrate de la grandeza de la laguna de Tamiagua y déjate llevar por su magnificencia. Ten la inspiración de los radiantes atardeceres a la orilla del mar, en esta bella playa con su arena dorada y su agua color turque. Acompaña tus días con las grandes amenidades. El vólibol playero, fútbol playero, palapa. Cuatrimotos y races en las grandes aventuras, gocars, 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 área de motocross o qué tal un paseo a caballo para disfrutar de las excelentes víctimas. Invierte en uno de los mejores desarrollos jamás pensados en la zona para el turismo, dándole apertura a una magnífica opción de recreación y descanso. Desarrollo Real Turquesa, donde las palmeras tocan ese.